oración de la mañana con la carta del padre pío para ti de hoy 20 de agosto meditando el salmo 62 del 5 al 7 cómo vivir en paz antes de continuar comparte este vídeo para que el mensaje llegue a más personas nos ayudas muchos suscribiéndote dándole like y activando la campanita y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración iniciamos este día como siempre con la oración que el padre pío hacía diariamente sagrado corazón de jesús purificame espíritu santo vive en mí santísima trinidad llega a mí oro de este modo para que todo lo malo huya de mí confío mi pasado a tu misericordia mi presente lo entrego a tu amor mi futuro a tu providencia entre tus manos está mi vida señor amén hoy nos toca leer un fragmento de la carta dirigida a los novicios antes de empezar a leer esta carta pidámosle al espíritu santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír entren en nuestra mente y transforme nuestros corazones y la carta dice así os exhorto mis queridísimos hijos a cuidar con todo empeño vuestros corazones procurad mantener la paz controlando vuestro temperamento yo no digo escuchad bien mantener la paz sino que os digo que procuréis mantenerla que este sea vuestro deseo importante y guardaos bien de que sea motivo de inquietud el no poder controlar la variedad de los sentimientos y de vuestro temperamento aprended bien que significa el claustro para que no os llevéis a engaño es la academia de la necesaria corrección en la que el alma debe aprender a dejarse trabajar cepillar y pulir para que estando bien pulida y enderezada pueda unirse y acoplarse a la voluntad de Dios la contraseña la contraseña evidente de la perfección es querer ser corregidos porque este es el fruto principal de la humildad que nos lleva a reconocer que necesitamos la corrección el claustro es un hospital de enfermos espirituales que quieren ser curados y para conseguirlo se someten a la sangría al bisturí a la navaja al hierro al fuego y a todos los inconvenientes de las medicinas en la primitiva iglesia a los religiosos se les llamaba con un nombre que significaba médico hijos míos sed también vosotros médicos y no hagáis caso a lo que el amor propio os pueda sugerir en contra y dulce amable y amorosamente tomad esta decisión o morir o curarse y porque no se quiere morir espiritualmente elegid la curación y para curaros aceptad sufrir los cuidados y la corrección y suplicad a los médicos del alma que no os priven de ningún medio que os pueda alcanzar la curación sed siempre sinceros con el que tiene que curar vuestras enfermedades espirituales reflexión amada familia de Paz y Bien Music la carta de hoy dirigida a los novicios trata sobre una serie de consejos que les da el Padre Pío a estos muchachos que están iniciando para que encuentren y vivan en paz entre ellos y con su misión les habla de que el claustro les sirve como un hospital espiritual para que ahí depuren todo egoísmo y aprendan a vivir en la voluntad del Señor pero primero conquistándose a sí mismos por supuesto esta carta también va con nosotros hay muchas formas de perder la paz una es con uno mismo pierdes la paz interior cuando le das rienda suelta a la loca de la casa como decía Santa Teresa a la imaginación y te imaginas los peores escenarios entonces te preocupas te domina el miedo te inmoviliza te hace tomar decisiones malas por cosas que no han pasado y que probablemente no pasarán la otra forma de perder la paz es con el prójimo y sucede cuando cualquier acción que nos afecte de alguna manera que el prójimo haga lo tomamos a personal creemos que es en nuestra contra directamente como si lo hubiese planificado y automáticamente entramos en conflicto y perdemos la paz al creer que es en mi contra entonces como todo conflicto empieza la escalada inclusive crecerá más en malestar si no me saludo bien si sentí que me miró feo si resulta que repartió café y me parece que a mí me sirvió menos o al mío no le puso azúcar a esos niveles estamos mis hermanos en seguida el mal genio la molestia el padre pío le aconseja a los novicios que se adapten al claustro que lo vean como un hospital que acepten con humildad las correcciones para poder crecer en nuestro caso no estamos en un claustro pero nos toca la misma receta debemos aceptar con humildad cualquier corrección y debemos no tomarnos las cosas tan a pecho tan en serio tan personal debemos confiar más en Dios para así conquistarnos a nosotros mismos haz ese ejercicio decide que batallas librar y que no no te molestes por tonterías cuando algo alguna cosa te moleste que haga tu vecino que haga algún familiar algún compañero de trabajo pásalo por el tamiz de analizar exactamente vale la pena discutir por esto vale la pena va a entrar en conflicto conmigo me afecta tanto una vez que venzamos a nuestro yo interno que nos venzamos a nosotros mismos entonces podremos vencer al mundo porque el mundo ya no podrá quitarnos la paz oremos juntos padre celestial te doy gracias por una mañana más una madrugada más en tu presencia gracias mi Dios porque pones pan sobre mi mesa vestido que me cubre y techo que me cobija gracias por las oportunidades que por tu gracia pones en mi vida y he podido así proveer a los míos de lo necesario mi Dios en la carta de hoy del padre Pío nos dice que se soporten se controlen que tengan dominio propio para no caer en la tentación de complacerse en el maltrato a los demás somos seres humanos tenemos debilidades el día a día nos afecta nos desesperamos sufrimos de ansiedad a veces la mar se altera y las olas son muy altas mi señor y creemos que vamos a naufragar pero tu llegas y con un movimiento de tu mano calmas las aguas y le das verdadera dimensión al problema al conflicto a la enfermedad entonces es cuando debemos recordar que tu tienes el control de todo y que también nos diste un espíritu fuerte que debemos ejercitar fortalecer para afrontar las cosas de la mejor manera padre bueno que reine en mi interior la paz para que pueda transmitirla no solo a mi familia sino a todo mi entorno que nunca sea yo causa de conflicto o de incomodidad al contrario que sea tu paz la que refleje tu rostro el que vean y tu espíritu divino el que se sienta en el ambiente te doy gracias mi señor por encontrarte conmigo cada mañana y escuchar mi oración una vez más amén que se sienta